Los martes, el fisioterapeuta del alma está en... Frágiles. No estoy ciego para no ver lo que hay entre Teresa y tú, por eso me he quitado de en medio. Pablo, quiero estar contigo. Una nueva temporada donde los amores del pasado luchan por su presente. Es eso, es por Ana. Habéis estado compartiendo este secreto los dos juntitos, ¿eh? A mis espaldas. Todos necesitan una segunda oportunidad. Tengo muchas ganas de despertarme contigo. Frágiles. Martes. On Direct TV. Frágiles.